Tú nos avisa, Belén. Grabando. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas. Gracias por estar aquí en este webinar. Y bueno, como ya tenéis planteado por el correo de esta mañana y por las veces que lo hemos nombrado, pues vamos a dar comienzo a este webinar, webinar tutoría específica dedicado a lo que es la elaboración de la hoja de ruta de vuestras empresas. ¿Me acuerda? En cualquier momento, por favor, interrumpidme, ya sea desactivando, activando, mejor dicho, perdón, el micro o a través del chat. Y yo en ese momento, pues, paro, ¿de acuerdo? Y bueno, y atiendo vuestra duda. Como sabéis, continuamos con esta formación online que está destinada a dar ese paso definitivo en la transformación digital de vuestras empresas. Como también sabéis, es una acción puesta en marcha por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Y estamos ya, por así decirlo, en lo que es la recta final de este curso de transformación digital para líderes de micropymes y cuya plataforma, también lo he ido anunciando, estará abierta hasta el domingo 13 de diciembre. Para entonces, por favor, me consta que muchos ya lo tenéis hace días ya visto todo y superado, pero el que no o la que no, por favor, tened en cuenta que para esa fecha deberéis haber visionado al 100% el contenido interactivo de cada una de las cuatro unidades, teniendo en cuenta que la unidad 3 lo tiene dividido en dos partes, con lo cual tenemos que hacer un 100% en cada una de esas dos partes. Más cosas, tenéis que contestar correctamente, al menos 5 de las 10 preguntas, qué se plantean para cada una de las 6 masterclasses y también, en este caso, tener, prestar atención porque en la segunda y cuarta unidad las masterclasses son dobles, con lo cual, pues bueno, habrá también que contestar a doble cuestionario. Asistir al webinar es otro de los requisitos, en él estáis, ¿de acuerdo? Con lo cual, por ahí bien. Y luego tenemos también al final del curso, que ya se habilitará, un cuestionario de satisfacción que es muy interesante para que lo contestéis, pues bueno, para saber también de vosotros qué tal lo hemos hecho y pues es una parte fundamental, como digo, para tratar de hacerlo bien cada vez y mejorar. Más cosas, una vez que ya cerremos la plataforma, ¿de acuerdo? Una vez que ya acabemos esta serie de webinars, entre el 9 de diciembre y el 22 de enero vais a poder reservar hasta dos horas de tutoría personalizada, que la haréis conmigo, para supervisar el diseño de vuestra hoja de ruta. Esto podréis hacerlo, y os lo pongo ya en pantalla, a través de un código QR, ¿de acuerdo? El cual podéis capturar con vuestro móvil o bien haciendo clic en este enlace, que también os voy ahora mismo a colgar en el chat. Y estos enlaces, tanto el código como el enlace, os lleva a mi agenda, ¿de acuerdo? En la que podéis reservar o bien bloques de 30 minutos o de 60 minutos en los días y en las horas que están especificados, para poder reservar esa tutoría personalizada con la cual vamos a tratar de aterrizar todo lo que llevamos listo sobre transformación digital en un plan propio para vuestra empresa. Las tutorías las vamos a llevar a cabo mediante una videollamada en Zoom, con cámaras activas, por favor, o a través, si lo preferís, de llamada telefónica. Para eso utilizaré, seré yo quien os llame, y utilizaré el número de teléfono con el que os disteis de alta en la plataforma, que es el número que tenemos, ¿de acuerdo? En el momento de hacer la reserva, a través del código bidimensional o a través del enlace, también se os va a pedir que especificéis qué método preferís, ¿no? Sí, por llamada de teléfono o por videollamada de Zoom. Y también se os pide un campo ahí destinado a la actividad, ¿de acuerdo? De vuestra empresa, para tener también previamente yo, pues, bueno, alguna información. Aunque, como podemos tener varios encuentros, es hasta un máximo de dos horas por alumno o por alumna. Y vosotros os configuréis los bloques como queráis. Podéis coger dos bloques de 60 minutos, uno de 62 de 30, 4 de 30, indistinto. Pero en el primero, pues, por ejemplo, podemos seguramente profundizar un poco más en vuestro negocio y en echar a andar, por así decirlo, la hoja de ruta. Por mi parte, en este preámbulo o introducción al webinar de hoy, pues, deciros que espero que solicitéis tutoría y poder echaros una mano en todo lo posible. Pensad que es una oportunidad que podéis aprovechar, ¿de acuerdo? Que os brinda Andalucía es digital. Y creo que es más que interesante por cuanto, como decía hace unos instantes, aterriza, por así decirlo, lo que es el proceso de transformación digital en cada una de vuestras empresas con una hoja de ruta que os sirva de guía para llevarlo a cabo. Muy bien. Pues vamos a ver, de momento, si os parece, los objetivos del webinar de esta tarde para ir teniendo claro qué vamos a ver, por dónde vamos a avanzar y demás. Objetivos. Tenemos un primer objetivo que es reconocer la importancia que tiene trazar un plan estratégico de transformación digital para vuestras empresas. Yo creo que es un elemento indispensable y sin que esté ajustado o contenido en un plan, pues, difícilmente podemos llevar a cabo seguramente la transformación digital. Un segundo objetivo consiste en identificar las partes del negocio que se van a ver implicadas, afectadas durante el proceso de transformación digital. Tenerlo claro, no ser conscientes de ello. Un tercer objetivo que consiste en definir los objetivos del plan digital de actuación para vuestro negocio. Podríamos decir que este es el grueso, la parte fundamental, ¿de acuerdo?, de lo que vamos a hacer. Y finalizaremos echando un vistazo, construyendo, hablando de lo que va a ser, mejor dicho, construir una hoja de ruta aplicando todos los conocimientos que hemos ido viendo a lo largo de las masterclasses, utilizando los materiales complementarios que hay colgados en la plataforma, etcétera, etcétera. Bien. Vemos brevemente un esquema de lo que vamos a tratar esta tarde. Una vez vistos los objetivos, vamos a hablar de transformación digital y plan estratégico. ¿Cómo se relacionan estas dos partes? Ahí veremos plan estratégico digital global y qué ventajas trae para tu empresa. En una segunda parte, vamos a ver las actuaciones que podemos llevar a cabo, o que debemos, dependiendo del caso, en las diferentes áreas del negocio. Vamos a hablar del área de estructura y cultura digital, de la parte de comunicación, organización y talento, infraestructura y tecnología. La parte muy importante, ya lo vimos además con la masterclass sobre el cliente digital, la parte de experiencia del cliente, una de productos y servicios, y finalizaremos hablando de las actuaciones en el área de procesos, en el área o en la parte, ¿no? Pues va a depender también del tamaño de la empresa, y estamos hablando de micropymes, personas autónomos, pues más que departamentos estancos, será un todo, pero sí es verdad que podemos diferenciar partes en ese todo, o secciones, como queráis. Una tercera parte va a ser propiamente la de los objetivos para el proceso de transformación digital. Aquí estableceremos una relación entre lo que son objetivos generales del negocio y objetivos particulares del plan o la hoja de ruta. Hablaremos también cómo los objetivos es recomendable que se ajusten al criterio SMART, ya veremos de qué se trata, aunque también alguna masterclass se refirió a esto, y comenzaremos o daremos unos pasos de cómo comenzar a redactar tus objetivos. Aquí lo vamos a hacer de una manera, no sé si decirle curioso, así diferente, porque, claro, no podemos definir o no puedo yo definir los objetivos de vuestra empresa, y tener en cuenta todas las variaciones y las particularidades, pero sí vamos a dar un instrumento o una manera de hacerlo para facilitar esa redacción de los objetivos. Y la cuarta parte, en que veremos lo que próximamente vais a tener colgado en la plataforma, que es una actividad, que es con la que luego vais a trabajar conmigo en las tutorías, y que se trata, es un documento, una plantilla, una hoja de ruta, de acuerdo, un momentito, que ahí, ahí está ya el contenido, y vamos a ver todas las partes, aspectos preliminares, redacción de objetivos, selección de herramientas, todas las partes que va a incluir esa plantilla, bueno, para familiarizarnos un poco con ella, y saber, pues, cómo debemos de actuar, o cómo vamos a plantear la parte más práctica, insisto, del curso. Muy bien, pues, más cosas, os hablo un poco de, hago una pequeñísima retrospectiva de lo que hemos visto hasta ahora, que nos sirva a modo de introducción, y pasamos a ver el contenido. Es cierto que durante todas estas semanas pasadas, ¿no?, desde el 3 de noviembre, que empezó el curso, pues, lo que hemos asistido es a ver contenido sobre distintos aspectos relacionados con el proceso de transformación digital. Vimos sostenibilidad del negocio y economía digital con Inés, con Mika, vimos competencias personales, tanto productividad como comunicación con Nacho Muñoz, la clientela digital, que la vimos con Ricardo, y la ciberseguridad, Ricardo llamas, y la ciberseguridad que vimos con Jaime Ordin. Y luego conmigo, en la última Masterclass, vimos esa serie de herramientas que nos podía ayudar a empezar a introducir la tecnología en nuestros negocios. Ahora, una vez visto todo eso y trabajado, pues, se trata de ver o de, más que nada, llegar a poner en marcha, una vez que hemos asimilado todo, pues, vuestro propio plan de acción. Una hoja de ruta, como sabéis, adaptada a vuestra empresa y que va a reunir, pues, todos los pasos que vais a dar para transformarla digitalmente y para conseguir, por supuesto, alcanzar esas metas u objetivos que os propongáis. Bien, pues esto, por cuanto toca a introducción y ya podemos, pues, empezar directamente con los contenidos. ¿Tenéis hasta aquí alguna duda respecto, sobre todo, quizás, no de los objetivos y la estructura, lógicamente, pero de la parte primera que he comentado del curso, de los próximos pasos que vamos a dar, de lo que sea colgada en la plataforma o de la reserva de cita? Bueno, si no tenéis nada y si me vais dando, por favor, cuando os pregunte algún tipo, gracias, Manuel, algún tipo de feedback, pues genial, porque así, pues, sigo más tranquilo. Muy bien, gracias, Manuel, gracias, Carmen, todo ok. Pues vamos a empezar hablando de lo que es transformación digital y plan estratégico. Vale. Mirad, lo voy a plantear aquí y también me gustaría que intervinierais, ya digo, gracias, Oscar, o bien a través del micro o por escrito, van a ser unas preguntas muy sencillas, pero plantearos un caso práctico que me ocurrió no hace mucho, ¿no? Hay un conocido que me comentaba que había comprado para su empresa pues, un ordenador con doble pantalla, 4K, 27 pulgadas cada pantalla, un procesador Intel i9, 64 gigas de RAM, una tarjeta gráfica dedicada también de 8 gigas, un par de discos duros, en estado sólido, de los más rápidos del mercado y me decía que había hecho toda esta inversión porque quería transformar digitalmente su negocio y hacerlo además de una sola vez, ¿no? Y por otro lado, casualmente también en muy poco espacio de tiempo, me comentaba otro conocido que tratando también de transformar digitalmente su negocio, como es algo que está tan tan en boca y se oye hablar tanto de transformación digital que lo que había hecho era abrirse siete cuentas en redes sociales o cuentas en siete redes sociales mejor dicho y además también había abierto un blog en WordPress. Y luego, reflexionando, pues yo me planteaba unas dudas y son las que os he hablado a vosotros. ¿Quiénes de los dos conocidos pensáis vosotros que está en lo cierto? Ah, Luis ya ha contestado. Creo que ambos son polos opuestos. Carmen, ninguno. ¿Alguna opinión más, Luis? Y ninguno está en lo cierto. Ninguno, Manuel. Debería haber un término medio. ¿Alguna razón más de por qué no está en lo cierto? O sí, si hay alguien que dice que piensa que están en lo cierto. Oscar dice el del PC ese equipo es para GAMM como mismo desde luego. Y saber dónde están tus clientes si no es diseñador gráfico, bien Carmen, bien apuntado también. ¿Para qué quiere un equipo tan potente? Pues bien, me alegra saber que o comunicaros que estáis en lo cierto. Realmente, pues bueno, aunque a mí me gustaría, me dice Manuel, tener un equipo así, ¿no? Ya ves, quizás a más de uno. Estáis en lo cierto. Y vamos a ver grosso modo por qué, ¿no? Hablaríamos en estos casos que acabamos de ver, dos ejemplos simples que nos podemos encontrar cualquiera. Realmente estaríamos hablando de transformación digital, sí, atención, tras estudiar el caso de manera previa y a fondo, por supuesto, de manera concienzuda, viéramos que nos conduce a nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, a dedicarnos a un área de actividad que antes no, en la que antes no trabajábamos. También hablaríamos de transformación digital digital si informáramos, si entrenáramos a nuestro personal para su uso, porque pensad que un equipo de alta gama, sin aplicarlo a juegos, ¿vale? Un equipo de alta gama sea para utilizarlo con unos programas muy específicos y que requiere de capacitación. Así que, también estaríamos hablando de transformación digital si de alguna manera con estos dos planteamientos estuviéramos haciendo más eficientes determinados procesos de trabajo. Imaginaros, y creo que Carmen lo apuntaba, si estamos hablando no de diseño, pero bueno, una productora de vídeo que tenga que renderizar una serie de montajes con sus efectos aplicados y demás, pues a lo mejor se podría plantear la utilización de este equipo. También hablaríamos de transformación digital si de alguna otra forma estuviera mejorando y también había uno de vosotros que lo nombrara, las relaciones con nuestra clientela. Por ejemplo, imaginaros, aunque este equipo escapa también de eso, pero imaginaros que fuese un equipo destinado a contener un software muy complejo de atención al usuario por videollamadas a cuatro bandas en un call center, etcétera, etcétera. Ahí todavía podría tener una explicación. Al fin y al cabo estaríamos hablando de transformación digital si realmente hiciera más competitiva nuestra empresa en el mercado. porque fuese la única empresa que puede aplicar la potencia de este PC de acuerdo a su producto final, a su servicio final, etcétera. Y desde luego, que también me alegra porque lo apuntabais también, estaría estupendo este equipo si nos fuéramos a dedicar al mundo de los videojuegos, a la realidad aumentada o en el caso, por poner también el otro ejemplo, en el caso de todo lo de las redes sociales, si fuéramos una agencia de marketing, por ejemplo, y lo que pensáramos es mostrar a nuestros clientes potenciales que sabemos estar, movernos en todas esas redes sociales. ¿De acuerdo? En todos estos casos podríamos hablar de transformación digital, no como decían mis conocidos que querían transformación digital pues rápido, pronto y de una vez, ¿no? Bien, por cierto, no os lo he dicho pero mis conocidos, para que lo sepáis, son dueños de una lencería por un lado y de una pastelería por otro. Así que, pensadlo bien encaminados que vamos. ¿Qué conclusión, después de ese pequeño ejercicio, pequeño ejemplo, qué conclusión podemos sacar realmente de todo ello? Pues fijaros, lo veíamos también creo yo en la masterclass pasada, la simple incorporación de tecnología digital sin un planteamiento estratégico previo, sin un estudio como decíamos concienzudo a fondo de un caso. Lo veíamos también en una masterclass, no tratemos la transformación digital como un fin en sí misma, ¿de acuerdo? Es un medio. Bien, y vemos si queréis o entramos un poco más a definir qué parecida transparencia utilizamos en la masterclass que es la transformación digital. Es un proceso de adaptación tecnológica como tenéis ahí que a partir de unos objetivos bien definidos lo que va a proponer es una serie de pasos que vamos a dar ¿para qué? Para introducir la tecnología digital, desarrollarla y sacarle provecho, sacarle la máxima rentabilidad y más adelante además, como está ahí especificado, medir también si hemos alcanzado o no nuestras metas y corregir los desfases que pudiera haber. Para lograrlo, para lograr esta, este, dar estos pasos es necesario y lo tenéis en la siguiente diapositiva, construir una hoja de ruta o un plan estratégico digital global. Y vamos a ver o a desgranar mejor dicho esta segunda definición que es quizás la más formal, la más completa, aunque nosotros pues bueno, lo vamos a nombrar como hoja de ruta. Bien, plan estratégico digital global. Decimos que es, que hablamos de plan u hoja de ruta porque realmente es un conjunto de pasos estructurados de acuerdo a modo de instrucciones que son las que necesitamos dar o seguir una tras otra. Además, decimos que es estratégico porque no es un documento fruto de la improvisación sino que es un documento pensado a partir de datos contrastados, lo veíamos en la masterclass que impartí de acuerdo datos fiables y es un documento dirigido a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Hablamos de digital, quizás sea lo más evidente porque es un plan destinado a dirigir el proceso de adaptación tecnológica de acuerdo de nuestra empresa. Y por último, decimos que es global porque es un proceso que va a implicar un cambio a todos los niveles de la empresa. Mentalidad, la cultura organizativa, la producción, en las relaciones tanto internas como externas de la empresa. Al fin y al cabo, la hoja de ruta debe ser un plan muy meditado en lo que vamos a tratar de hacer en nuestro ejercicio, en ese seguimiento que os voy a hacer, del que sepamos además a dónde nos conduce y los beneficios que reporta, beneficios o ventajas que reporta a nuestro negocio. Es importante que no haya prisas y también es importante no intentar abarcar todo. Más vale que empecemos con poco, algo bien hecho y ya habrá tiempo de ampliarlo, de pulirlo, de mejorarlo. Además, si recordáis, la Masterclass yo incidía también en esto e incluso las herramientas que os presentaba, aunque hay muchas más, excepto las dos últimas, el CRM y el ERP eran herramientas simples para que, con la idea de que todos podamos aplicarlo y desde ya a ser posible, ¿de acuerdo? Mediante la hoja de ruta, por supuesto, pero esa era un tanto la intención. También, recuerdo ahora que lo veíamos o lo comentamos, por ejemplo, aunque ya ha salido antes un poco el ejemplo de las redes sociales, pero había una diapositiva en la pasada clase que decía ¿en cuántas redes sociales estás? Y se respondía en todas las que está mi cliente, primera norma a cumplir y, por supuesto, en todas las que soy capaz de gestionar. No hay, desde luego, si nos ponemos, si abandonamos por un momento un poco el papel o el rol de dueño, de empresario, de propietario y nos ponemos en el del cliente, no hay peor sensación que estar buscando algo, encontrarlo y cuando vas a acceder a información actualizada en redes sociales o en el sitio web que te encuentres que la última publicación es de la Navidad de 2016. Entonces, por ahí van un poco los tiros en el sentido también que deseamos ser modestos en lo que ahora al principio arrancando nos vamos a proponer para tratar de alcanzarlo, ¿de acuerdo? Y ya podremos mejorar con el paso del tiempo. Hablamos hace nada de lo que son las ventajas que podías reportar para tu empresa y vamos a verlas de manera más detenida. Contar con un plan de actuación con una hoja de ruta como la que planteamos hacer y llevarla a la práctica por supuesto os puede reportar múltiples ventajas y vamos a tratar de ver algunas o cuatro principales. Por un lado el impulso de la cultura innovadora y cómo podemos innovar en nuestros negocios en nuestras empresas. Fijaros y esto que a veces se nos puede hacer un mundo al pillarnos también o al cogernos desentrenados pues una manera que no suele fallar de hacerlo y es aplicar innovaciones de otros sectores al vuestro propio de actividades incluso que en un principio están muy opuestas o muy distanciadas. Un momentito por favor. y recuerdo que lo vi de una compañera en la masterclass de Ricardo cuando se planteó aplicar lo que era el modelo de negocio de membresía recordáis Netflix y bueno se le ocurrió o se sugirió no sé cómo surgió de aplicarlo a su negocio de libros pues bien estamos aplicando innovaciones de otros sectores al tuyo propio bien pero yo os traigo no ese ejemplo que era recordar que algo así parecido vimos también sino uno muy curioso que a mí me resultó al menos muy curioso que es el caso de 3M 3M que es la empresa fabricante de esas famosas notas los postings que todos conocemos y que se planteó hace unos años indagar innovaciones en otros sectores para llevarlas a su propio terreno y qué es lo que hizo pues fijaros fue curioso porque se fue al sector de las ruedas al sector de los neumáticos Guglia Michelin Feistón no sé cuál fue pero bueno se fue a este sector y lo que hizo fue trasladar la idea de los neumáticos todoterreno es decir de esos neumáticos capaces de soportar condiciones meteorológicas extremas y se lo llevó al terreno de las notas y así surgieron y os lo amplío en pantalla lo que ellos vinieron a llamar post-it extreme o post-it extremos que son notas post-it de toda la vida pero capaces de aguantar sin despegarse que es la funcionalidad de la nota el frío por ejemplo aquí en esta foto lo veis adherido a botes o recipientes en las cámaras frigoríficas de los chefs notas capaces de aguantar el polvo el calor en una obra o bien pues cerca de un fregadero como está aquí o en una instalación de tuberías y aguantar sin despegarse con lo cual ahí tenemos un ejemplo de innovación de otro sector el de los neumáticos llevado al de las notas post-it bien vamos a ver otra serie de ventajas u otra ventaja que podemos encontrar con la transformación digital lo que puede traer la transformación digital a nuestras empresas en este caso hablamos de la mejora de la eficiencia en los procesos aquí podríamos imaginar por ejemplo una empresa un negocio tradicional de estampación de camisetas mediante seriterafía que lo que hacen se elaboran no sé si conocéis el proceso pero bueno se elaboran lo que se denominan pantallas para cada uno de los colores que va de manera además limitada pero que va a llevar estampado a la camiseta entonces esto requiere mucho cuidado al nivel de luego ajustar cada cada vez que vas a pasar a la camiseta a transferir un color ajustar muy bien la plantilla para que coincidan todos los extremos todos los márgenes que no te gote la pintura etcétera pues esta esta empresa esta empresa del ejemplo no es que sea una empresa real en este caso como el caso de 3M pues lo que hizo fue investigar sobre el sector y dio con una nueva tecnología y la vemos en pantalla en este caso fue una impresora de Epson que lo que le permitía y la amplio también pantalla para que podáis ver lo que le permitía era imprimir directamente sobre el tejido de la camiseta a todo color para que os hagáis una idea la camiseta aquí está como doblada de acuerdo aquí está el cuello y está doblada un poco al contrario porque está saliendo de la impresora entonces esta nueva tecnología le permite en una sola pasada imprimir directamente sobre el tejido de la camiseta a todo color salvando espacios dejando zonas transparentes eliminando por supuesto el goteo o el manchar la prenda y la empresa finalmente tras estudiar esta tecnología tras introducirla y desarrollarla pues mejoró notablemente tanto el tiempo de respuesta a sus clientes como el volumen de producción diario ahí tenemos una ventaja que es la mejora de la eficiencia pero tenemos más y podemos nombrar ahora la colaboración entre departamentos que puede suponer igualmente la introducción de tecnología si pensamos en implantar como vimos en la parte final de la masterclass un CRM un software de gestión de relaciones con los clientes pues la consecuencia de segresta el aumento de la colaboración ¿por qué? porque fijaros que estos programas lo que son capaces es de gestionar contactos las diferentes fases de venta información incluso estadística sobre la evolución del negocio también llevar a cabo acciones de marketing y ya con estos simples ejemplos ya tenemos varios departamentos o varias secciones o áreas de la empresa que van a tener necesariamente que coordinarse para aprovechar todas las ventajas y sinergias que puede crear un software de este tipo y ahí os nombro bueno está nombrando Dolibar porque como comenté es una aplicación una CRM gratuita pero podría estar cualquier otra y por último nombramos otra ventaja para nuestro negocio que no podríamos dejar pasar que es la rentabilización del hecho de fidelizar a tu clientela por ejemplo si diseñamos una campaña de emails a través de un software específico y por huir un poco por huir un tanto del típico MailChimp pues os traigo otro SendinBlue que también en su versión gratuita es además más económico de hecho que MailChimp y en su versión gratuita permite hasta hacer 300 envíos mensuales de mensajes pues imagina que lo utilizamos para hacer llegar a nuestros clientes una newsletter un boletín semanal con ofertas con diferentes ofertas y a través de la tasa de apertura que luego podemos comprobar en esa aplicación pues podamos saber cuáles son los correos que más se han abierto dependiendo qué productos o servicios se ofrecían dependiendo del asunto que estaba redactado en el mensaje que les llegaba a los clientes y en función de eso tratar de fidelizarlos pues con contenidos más personalizados o más ajustados a sus intereses así que pues bueno fijaros hablando de ventajas cuántas podemos obtener aplicando o llevando a cabo el proceso de transformación digital en nuestras empresas mediante la creación o el diseño de una hoja de ruta bien esta primera parte alguna duda algo que queráis que comentemos perdón de este primer punto si no por seguir avanzando poco a poco y si en cualquier momento algo os viene a la cabeza aunque lo hayamos pasado me lo hacéis saber gracias Luis por ahora todo correcto bien pues vamos a tratar de seguir y vamos a hablar ahora de una parte que es qué actuaciones en diferentes áreas de nuestros negocios pues va a traer consigo la transformación digital ¿de acuerdo? también Manuel nos dice por mí todo correcto estupendo espero seguir así bien pues hablando a la hora de diseñar realmente nuestra hoja de ruta para el proceso de transformación digital debemos de tener muy claro cómo vamos a actuar si no en los diferentes departamentos de nuestra empresa que no van a existir posiblemente por el tamaño si en esas distintas áreas o partes del negocio que si las hay por pequeño que sea y que se van a ver afectados así que vamos a ver en cada área vamos a enumerar un total de seis áreas y vamos a ver en cada área qué deberíamos qué podemos hacer o qué se va a ver afectado de esa parte o área bien en una primera que es la de estrategia y cultura digital es importante que toda la organización comenzando por nosotros mismos por los propietarios por los gerentes por los socios manifestemos y pongamos en práctica desde luego un compromiso muy firme de cambio permanente una vez que iniciemos esta senda no pensemos que es algo que vamos a hacer y que bueno una vez hecho desarrollado pues se va a quedar ahí aparcado y va a desaparecer esto ya va a implicar un proceso continuo de cambios ¿por qué? porque lo exige además tanto el impacto y la evolución de las nuevas tecnologías que es constante diario y también lo exige esa transformación constante del mercado ni hablar tiene ahora sin haber estado contemplado por el tema del COVID ¿no? como ha afectado y también porque el nuevo consumidor ese cliente digital que vimos también en una de las masterclasses pues ha venido a cambiarlo todo y seguirá cambiando ¿no? conforme continúe evolucionando el consumidor así que perdón se me ha pasado poner ese primer punto pero ahí está toda la organización tiene que tener un firme compromiso de cambio por otro lado también hemos de ser capaces y volveremos a insistir cuando hablemos específicamente de objetivos hemos de ser capaces como decía de definir unos objetivos que sean reales y asequibles algo nombraba yo antes ¿para qué? para evitar fracasos para evitar frustraciones para no caer en abandonos porque una vez que algo de lo que destinamos sea demasiado ambicioso y no lleguemos a alcanzarlo despídete de seguir con la hoja de ruta esto pasa en el 90 y tantos por ciento de los casos con lo cual vamos a ser en esto siempre se habla de ser ambicioso pero también hay que hablar de lo contrario vamos a ser más modestos para tratar de arrancar la maquinaria y ya habrá momento hecho el rodaje de acelerar y de incrementar todos los procesos bien más cosas vamos también hemos de calcular muy bien todos los costes asociados al proceso de transformación digital no dejemos esta parte sin cubrir por favor desde lo que puede suponer la licencia de software la compra de licencias ojo aunque utilicemos software que en principio es freemium que es gratuito que pensemos que nos va a bastar con con la gratuidad o con las características del producto gratuito en un principio pero vamos a contemplar si hemos de pasar a pagar cuánto vamos a pagar de acuerdo ya digo desde calcular muy bien los costes desde la licencia de software hasta lo que me va a suponer formar los trabajadores en este caso igual aunque diremos de formación y learning gratuita pero si hemos de dar un paso más que lo tengamos contemplado y también los costes que pueda conllevar reorientar el plan si en un momento dado no funciona tal como esperábamos de acuerdo así que importante y por último en este área de estrategia y cultura digital no olvidar las interacciones que se pueden producir y de hecho se van a dar con el resto de los actores que participan en este proceso de transformación digital y me refiero ahora mismo a actores internos nuestros trabajadores la dirección si somos el encargado de llevar a cabo el proceso de transformación digital pero no somos el propietario socios si es que los tenemos siendo el propietario colaboradores externos etc. por otro lado podemos hablar ahora de otra de las áreas o partes de la empresa que se va a ver afectada y que debemos de hacer o contemplar en estas partes respecto al área de comunicación organización y talento hemos de procurar adoptar sí o sí una política de transparencia comunicativa que informemos claramente a todos a toda la empresa de los objetivos aunque seamos dos y aunque sea uno me atrevería a dejar porque como todo esto se trata de dejarlo por escrito una vez que yo escriba las cosas como que toman un poco más de forma no se nos queda en la nebulosa de la mente esto lo pensé pero vamos a plasmarlo tal cual hacemos sin ir más lejos y me permitís con las listas de tareas lo apuntamos no solamente para que no se nos olviden sino también para concienciarnos un poco más de que eso está ahí pendiente entonces la política de transparencia comunicativa que informe todos los objetivos a alcanzar que inversión se va a acometer que cambios son necesarios en la empresa y arrancar también de esta manera informando a toda la empresa el compromiso del resto de la empresa del resto de actores por apoyar y empujar también la consecución de este plan hemos de saber por otro lado que el personal de nuestra empresa nuestros empleados van a ser la base del cambio digital van a ser clave para su éxito ojo como planteemos introducir o llevar a cabo un cambio de estos sin contar con ellos posiblemente también pues nos cueste mucho el trabajo porque pueden mostrar muchísima resistencia y posiblemente también lleve en cierta manera al fracaso entonces debemos de promover una mentalidad que sea abierta una mentalidad que sea receptiva que provea o facilite destrezas para poder trabajar y que incluso haya una predisposición ya aceptada a variaciones jerárquicas que se pueden producir en la empresa de hecho se producen más cosas de este área hemos de ser conscientes y me atrevería a decir que más que nunca de que las formas de trabajo han cambiado la forma de trabajo hoy en día son más flexibles en cuanto a horarios de entrada de salida también más dinámicas trabajamos en una oficina trabajamos desde casa trabajamos en espacios co-working más colaborativas está finalizando ya la economía de los productos de los servicios en propiedad ¿de acuerdo? y por ejemplo en el caso del software ocurre en vez de comprar ya una licencia a perpetuidad que te enviaban tus disquetes hace muchos años o tus CDs o DVDs y te los quedabas ahora ya se fomenta otro tipo de economía que en el caso del software es el alquiler de acuerdo por mensualidades o anualidades pero es que luego también hemos pasado de el producto de servicio en propiedad a los intercambios a los préstamos a los alquileres a la outsourcing con lo cual la forma del trabajo hay que entender que han cambiado y desde luego están también muy centradas en los empleados fomentando la conciliación y procurando una mayor calidad de vida en la medida de lo posible y por último en este área hemos de contemplar qué vamos a hacer para formar al personal existente si vamos a echar mano del e-learning o cómo lo vamos a preparar para los cambios que va a traer consigo la introducción de la nueva tecnología también tener en mente cómo retener a los empleados actuales qué tipo de incentivos les vamos a facilitar en la medida insisto de lo posible y también cómo atraer a nuevos trabajadores y aquí hay algo importante o hay un término que también debemos ya de trabajar mucho como empresas no solamente se trata de nuestra imagen de marca sino lo que se llama el employer branding que es decir qué marca tenemos como empleadores qué imagen tenemos como empresa empleadora frente a trabajadores presentes y futuros si conseguimos también trabajar esta marca tendremos en nuestros propios empleados unos prescriptores muy importantes que hablen bien de nuestra empresa de nuestro negocio pasamos a otro área la tercera en este caso que es el área de infraestructuras y tecnología aquí vamos a ver dos puntos fundamentales por un lado es muy importante conocer las tecnologías de la información y la comunicación las TIC que vamos a implementar en nuestras empresas qué dispositivos qué hardware qué equipos sistemas operativos software aplicaciones redes tecnologías de la comunicación conocer por así decirlo a fondo la tecnología que vamos a implementar y también hemos de ser muy cuidadosos apostar por la ciberseguridad lo vimos en la masterclass de Jaime si es clave que si antivirus que si ese respeto del reglamento general de protección de datos que si firewalls que si redes wifi seguras la explicación de todo esto o el motivo que trabajamos lo primero estamos interconectados gestionamos miles de datos que son sensibles y por supuesto como el común de los mortales no vamos a ser lamentablemente la excepción pero estamos expuestos a ataques a pérdidas de información o a quiebras del sistema y todo esto tenemos que tener un plan de contingencia que nos permita pues salir lo más airosos posibles de estas situaciones cuarto área importante el área de experiencia del cliente hemos de conocer por supuesto quiénes son las personas que nos compran cómo son sus necesidades deseos expectativas emociones hay por ahí un estudio que indica que si somos capaces de generar vínculos emocionales positivos hasta podemos elevar en un 85% las probabilidades de que este cliente repita compra con nosotros con lo cual fijaros si es importante en otro aspecto haremos todo lo posible por mejorar su experiencia recordar que hablamos de experiencia como ese conjunto de percepciones de emociones que va a tener el cliente sobre nuestros productos sobre nuestros servicios cuando incluso con nuestra marca sobre nuestra marca cuando interactúa con nosotros y por último hemos de escuchar todo lo que podamos interactuar y aprender de nuestro cliente por eso muchas veces hablamos del cliente evolucionado y nos tenemos que saber poner a la altura ¿de acuerdo? habilitando chats servicios de mensajería instantánea canales en redes sociales encuestas periódicas que testeen o sondeen su opinión ¿de acuerdo? el siguiente antes se hablaba antiguamente del cliente siempre tiene la razón pero más era desde un punto de vista de cortesía entiendo yo y ahora realmente es porque tenemos a un cliente muy formado muy estudiado que ha comparado antes de llegar hasta nosotros miles de precios ha leído opiniones incluso ha construido las suyas propias y debemos de estar muy a la altura y esto llevado a un extremo incluso tener la capacidad de anticiparnos ¿no? eso sería magnífico ¿no? aunque también entiendo que más complicado bien cambiamos de área y pasamos al área de productos y servicios aquí hay algo fundamental y es que debemos de profundizar incluso diría yo repensarnos cuál es nuestra propuesta de valor la propuesta de valor si recordáis es ese hecho diferencial que hace que nuestra empresa sus productos y sus servicios sean algo distinto y fácil de distinguir de los de la competencia me refiero a respuestas a preguntas como ¿qué vamos a vender? ¿cuántas empresas sabemos ya que hay vendiendo lo mismo o similar? ¿por qué razón de entre toda la oferta el cliente me va a preferir a mí sino a otros qué beneficios con la compra de mi producto o servicio o alquiler le estoy dando al comprador al consumidor o qué costes le estoy evitando? todo esto debemos de tratar de definirlo o tenerlo muy bien definido vamos también a procurar que todo lo que sea publicación digital de nuestros productos o servicios desde catálogos desde el escaparate virtual de nuestro e-commerce todo sea lo más compatible posible con todos los dispositivos del mercado que tenga una carga muy ligera para que tampoco no lo penalice por otro lado Google ya visteis una herramienta que nos medía esto y también que sea lo más descriptivo e interactivo posible todo esto puntúa mucho de cara al cliente y también hemos de procurarle a la clientela una clientela que como sabéis también está interconectada como nuestra empresa y ansiosa de información inmediata procurarle en la medida de lo posible omnicanalidad esos múltiples canales de venta y comunicación también por supuesto que les permita que digo yo iniciar una relación con tu empresa por la mañana desde el móvil tomando un café continuarla luego un poco más adelante desde la oficina desde el ordenador de sobremesa luego en la tarde cuando vuelve a la casa y deja el chiquillo o la chiquilla el ordenador libre poderla continuar por ahí y quién sabe si luego acabarla acostado en la cama desde con una tabla entonces vamos a procurarle omnicanalidad al cliente y ese último área en la que debemos de tomar decisiones área que también se va a ver afectada por la transformación digital es el área de procesos y en este sentido vamos a plantearnos en la medida de lo posible esto no se hace a la primera pero es hacia lo que podemos aspirar negocios que sean escalables y con esto me refiero a que lo podamos hacer crecer multiplicando sus ingresos sin tener que multiplicar proporcionalmente los costos y aquí tenemos un ejemplo claro que puede ser el de Airbnb que hace el primer desembolso fuerte en construir bueno por supuesto ha trabajado mucho en su propuesta de valor que va a ofrecer de distintivo imaginaros frente a páginas que simplemente pues acumulan ofertas de hoteles apartamentos si queréis entonces además de trabajar la oferta la propuesta de valor hace una inversión fuerte en su plataforma y una vez hecho esto con muy poca inversión más que puede ser anunciarse y promocionarse de manera digital ya va a conseguir un alto volumen de clientes ¿de acuerdo? va a poder multiplicar muy mucho sus ingresos pues este un ejemplo Airbnb hay más de negocio escalable por otro lado también sería interesante tratar de que nuestro negocio sea replicable es decir una vez que tengamos muy consolidado su funcionamiento con éxito lógicamente la posibilidad de poderlo exportar es lo que luego da lugar a las franquicias también sería interesante incidir en que nuestro negocio puente con ingresos recurrentes son esos que nos permiten predecir con certeza qué ingresos vamos a tener se nombraba en una más cercana Netflix pero también tenemos Spotify y si nos remontamos más más anteriormente en el tiempo o hasta los servicios de telefonía de prestada telefónica ya con esos pagos mensuales estaban haciendo un modelo de ingresos modelo de negocio recurrente de ingresos recurrentes y también es muy interesante que los negocios aporten de verdad valor a tus clientes que le ahorren por así decirlo una molestia que podría ser el caso de ese set de afeitado para hombres que se vende en Estados Unidos y que nombraba Ricardo Llamas o yo sin ir más lejos cuento con una impresora en este caso es de HP y entonces determinados modelos tienen un modelo que se llama Instant Ink que es tinta instantánea entonces simplemente por un pago mensual que en mi caso son 3 euros la impresora que está conectada vía wifi lógicamente con el ordenador y también con internet pues está continuamente monitorizada y cuando se le va a acabar la tinta dos semanas antes ya me hacen llegar un repuesto completo de tinta o de color o de negro dependiendo la que falte y ya os digo ya no me plantea ninguna molestia de quedarme sin tinta un domingo de que no haya cartuchos etcétera entonces imaginaros y ya digo yo 3 euros por 12 meses pues bueno por el montante total anual no pagas realmente ningún recambio de una tinta entonces se está ahorrando una molestia está aportando valor a su producto previo que era una impresora y también en este área de procesos pensad que hemos de mejorar en la medida posible la eficiencia de los procesos ya sean procesos comerciales si facilitamos tablets a nuestros agentes para mejorar los pedidos o una una palm para para los camareros y atención al público en las terrazas ya sea mejora de procesos administrativos si decidimos ahorrar papel y correos y empezar a funcionar con la factura electrónica o procesos de marketing instalando un CRM respecto a proveedores logísticos procesos logísticos si decidimos optimizar las rutas analizando datos de los desplazamientos de nuestros vehículos si se trata de una empresa de reparto o incluso productivos imaginaros el caso de una cooperativa envasadora de aceite pues con unos sensores que puedan estar monitorizando en tiempo real la calidad del aceite que se vierte sobre las botellas y por último en este último área el área de procesos pues considerar al igual que hacíamos en el primer área que se hablaba de las relaciones que se producen con otros actores en este caso externos pues tratando de colaborar con ellos imaginaros a lo mejor elegir un software que es el mismo que tiene nuestro proveedor y facilitar el proceso de los pedidos las órdenes de pedidos etcétera etcétera pues hemos visto en este segundo punto todo lo que tiene que ver con esas áreas de mi negocio esas partes de mi negocio que se van a ver afectadas por el proceso de transformación digital y en las que tendré que tomar unas decisiones importantes de cara a plantear o diseñar mi hoja de ruta respecto a este punto 2 que hemos visto como vais alguna alguna duda alguna aportación alguna sugerencia bueno imagino que estáis por ahí seguramente gracias Carmen muy interesante Luis todo bien gracias pues vamos a seguir avanzando e insisto no me cansaré de hacerlo en cualquier momento de viva voz interviniendo no hay problemas de interrupción o a través del chat al que estoy muy atento pues paramos y retrocedemos explicamos lo que queráis gracias a todos Oscar Jaime estupendo todo muy bien vamos a entrar ahora en una parte que pretendo que sea un poco el nudo gordiano de lo que va a ser nuestro nuestra hoja de ruta que son los objetivos para el proceso de transformación digital y vamos a ver una serie de características que deben de reunir los objetivos que vayamos a definir así que empezamos y bueno con este bonito gráfico yo ya cuando lo voy viendo ya me gusta un poquito menos pero bueno lo que vamos a hablar es de la relación entre objetivos generales y objetivos particulares y bueno estas imágenes lo que vienen a ver o a explicar o a tratar de explicar no sé si lo consigo es como los objetivos que diseñemos para el plan de transformación digital de nuestra empresa realmente lo que deben de reflejar son los objetivos principales de la empresa es el significado a lo mejor es digno de estudio psicológico pero bueno el significado que he intentado plasmar con estas imágenes de acuerdo se trata al fin y al cabo como dice la frase que tenéis arriba la importancia de empujar todos en el mismo sentido lo vamos a ver con una serie de diagramas que creo que lo explican bastante bien por un lado esos objetivos las metas que los objetivos que fijemos en el plan de acción para afrontar la transformación digital deben de alinearse con los objetivos principales del negocio ¿de acuerdo? por eso tenemos aquí objetivos principales del negocio empujando en esta dirección y los objetivos particulares que vamos a definir en nuestra hoja de ruta también empujando o yendo en la misma dirección con la idea de que todos los esfuerzos vayan eso mismo en la misma dirección y esto que en principio podría realmente parecer algo evidente no siempre se cumple y tengo por aquí un ejemplo que podemos que podemos ver imaginemos que entre los objetivos generales que tenemos del negocio uno de ellos ¿de acuerdo? se trata de tener muy claro el uso o el dirigirnos bajo una política salarial justa ¿no? que ha dé a los empleados lo que merecen ¿de acuerdo? que no escatimen el abono de horas extras si se producen en fin lo que podría ser pues eso un salario justo ¿de acuerdo? que respete al máximo a los trabajadores y pensad que por otro lado en la evolución lógica de nuestra empresa llega el momento de poner en marcha nuestra hoja de ruta y nos planteamos como objetivo generar tráfico hacia nuestro website o sitio web ¿de acuerdo? y no caemos en la cuenta de que este objetivo debería estar alineado con este por eso la dirección es totalmente diferente y llegado el momento pues para dirigir tráfico pues nuestro nuestro personal dedicado un poco a la parte de marketing o nosotros mismos pues piensa que sería interesante grabar un mini vídeo que muestren y esto esto fue real se dio con un anuncio de televisión no con un mini vídeo para redes sociales pero bueno igualdad pues pensar que se opta por grabar ese mini vídeo que muestre a unos músicos que van de gira veraniega y que a la hora de cobrar sus actuaciones cobran en especie cobran en cervezas y ya digo obedece a un caso real de acuerdo y finalmente la marca de esa cerveza se vio obligada a retirar la promoción ¿por qué? porque además el sindicato de músicos pues lo que pedía era una retribución justa para el gremio de los músicos y lanzó una propuesta y obligó a la marca a retirar esta campaña fijaros que según nosotros o para la explicación que estamos nosotros utilizando el caso no solamente debieran de haber retirado la campaña por esa protesta sino porque los objetivos es ofrecer un salario en especie pues estaba contraviniendo si me permitís por realmente uno de los objetivos principales de la empresa por eso vamos a tratar de definir y lo voy a repetir varias veces hoy los objetivos en la misma dirección ojo si no tenemos unos objetivos principales de la empresa si es verdad que como propietarios como gestores si tendremos una línea generada a seguir o que sabremos si no lo tenemos por escrito en qué dirección queremos que vaya todo con lo cual vamos a procurar coordinación en ese sentido por otro lado los objetivos vamos a procurar que sean del tipo o que se ajusten llamémoslo así a la norma SMART en inglés que es inteligente si además queremos que los objetivos que redactemos para nuestro plan sean eficaces vamos a tratar de ajustarnos a esta norma y vamos a ver qué significa y qué consecuencias tiene también además también traigo un ejemplo para ello la S hace referencia a tratar de que los objetivos o las metas que nos fijemos sean específicos lo más concretos posible vamos a tratar de redactar en el objetivo qué queremos conseguir de qué manera o cómo encargándoselo a qué personas y actuando sobre qué o quiénes esa es la especificidad que le vamos a pedir a los objetivos por otro lado vamos a tratar también y ahí va la M de que sean objetivos que puedan medirse a lo largo de su proceso de desarrollo enviando unos indicadores que definiremos al principio y que se van a ir tomando medidas regulares en el tiempo para ver lógicamente cómo avanzamos deberían ser también objetivos y ahí va la A alcanzables de acuerdo en la medida de lo posible que sean objetivos alcanzables que estén ajustados a la realidad de la empresa tanto interna número de empleados tecnología que actualmente tiene la propia estructura de la empresa como externamente es decir la realidad externa puede venir definida por las características del mercado la coyuntura económica o el comportamiento también de la competencia entonces vamos a procurar que sean alcanzables que sean realistas también deben de ser relevantes ahí está la R metas que sean verdaderamente importantes para el negocio para su desarrollo para su crecimiento para la expansión si es lo que contemplamos y por último la T hace referencia a que podamos programar esos objetivos en el tiempo es decir que le pongamos fecha de ejecución una fecha cerrada y también etapas intermedias que nos permitan sobre todo esto es sobre todo para facilitarnos la tarea que nos permitan ir avanzando poco a poco entonces si conseguimos que los objetivos cumplan estas cinco letras que forman el acrónimo SMART inteligente en inglés pues vamos a tener unos buenos objetivos y aquí os lanzo una pregunta vosotros pensáis que si yo digo como objetivo abro comillas aumentar pronto nuestras ventas cierro comillas es un objetivo ajustado a este sistema ¿qué pensáis? Luis comenta que no alguna respuesta más repito aumentar aumentar pronto nuestras ventas si me encuentro yo este objetivo cuando estemos haciendo la hoja de ruta ¿qué pasará? bueno es una una cuestión fácil y efectivamente ese objetivo aumentar nuestras ventas pues no es un objetivo ajustado a este estándar pero vamos a ver cómo transformaríamos o cómo conseguiríamos un objetivo relacionado con este anterior aunque parezca que no tiene nada que ver que si cumple con ese estándar pensar aumentar un 20% la venta de flores de pascua a través de la tienda online durante los 10 días previos y posteriores a navidad permitiendo envíos sin costa adicional para los clientes suscritos a nuestra newsletter por parte de nuestros revendedores franquiciados ahí es nada es cierto vamos a hablar claro que no hemos ido a otro extremo pero en fin lo que me interesaba sobre todo es mostrar el contraste entre un objetivo no ajustado a la técnica smart un objetivo que no sería operativo que no sería eficaz y otro que sí porque está plagado de datos porque está muy concentrado porque está muy acotado mejor dicho para poder llevarlo a cabo para poder medirlo de acuerdo con relevancia importancia para la empresa medible etcétera etcétera esa es la gran diferencia entre un objetivo y otro en este caso ajustado a este criterio que creo que es importante y nos ayuda muy mucho bien y ahora pasaríamos a ver cómo comenzar a redactar nuestros objetivos nos vamos acercando a esa parte que os diría no os voy a dar yo que os decía perdón no os voy a dar directamente la solución pero os voy a proponer una manera o os voy a facilitar la manera de redactarlo pues bien nos vamos acercando a esa zona a esa parte y vamos a ver cómo podríamos redactar los objetivos redactarlos además de forma correcta ya lo veíamos un poco en la masterclass última requiere conocer muy bien nuestra empresa y a los clientes entonces podríamos conocer tratando de profundizar el conocimiento que tenemos de estos aspectos la empresa la clientela las tendencias que está dibujando el sector los pasos también que da la competencia cómo está el mercado por eso yo aludía además a la importancia de apoyarnos en puentes de datos fiables se trata de estar muy bien informados para poder tomar buenas decisiones y una de ellas va a ser sin duda redactar unos buenos objetivos más cosas que podemos ver y que también creo recordar que nombramos también podemos profundizar en el autoconocimiento de nuestra empresa que aunque parezca algo evidente muchas veces nosotros estamos tan metidos en el papel de gestores de propietarios de acuerdo que no somos capaces de como diría yo desde vernos a nosotros mismos a nuestro negocio desde fuera como un objetivo una cámara que nos grabara y para eso es muy interesante poder llevar a cabo nuestras empresas es algo que no vamos a hacer lógicamente para nuestra hoja de ruta pero si me veo en la obligación de mostraros todas las herramientas para que profundicéis todo lo que queráis luego ya cada uno pues dice oye yo me quedo hasta aquí yo hasta aquí en fin pero esta herramienta esta herramienta de cara al autoconocimiento es muy importante y es un análisis DAFO como sabéis los análisis el análisis DAFO lo que sale es salen o surgen de cruzar cuatro líneas por un lado horizontalmente cruzamos aspectos negativos de acuerdo por otro lado aspectos positivos y verticalmente cruzamos características internas de acuerdo de nuestra empresa y en el otro extremo verticalmente cruzamos las características externas del entorno en el que estamos resultado pues estos son los resultados debilidades amenazas fortalezas y oportunidades esas son las iniciales que se corresponden con DAFO vamos a tratar de superar las debilidades que seamos capaces de detectar de acuerdo esquivar las amenazas que nos encontremos explotaremos las fortalezas que tengamos propias y trataremos de aprovechar las oportunidades del entorno este autoconocimiento insisto también nos puede dar una base muy buena de cara a redactar nuestros objetivos y por último en ese primer acercamiento a la redacción de objetivos también podemos echar mano tanto del autodiagnóstico digital que vimos con dos ejemplos el de Andalucía es digital y el de Digital Selling Index como los bancos de proyectos que nos pueden servir de inspiración pues porque no proyectos que ya han triunfado en territorio además andaluz si recordáis esta herramienta y que podemos buscar por localidad por inversión por provincia por sector de actividad todo esto también nos puede mostrar otros casos y servirnos de inspiración para iniciar el camino no quiero que se me pase en el caso de los test de autodiagnóstico ya tenéis además en la plataforma y lo puse en el mensaje de esta mañana que os mandé para convocaros a este webinar y también lo tenéis ya en el tablón de anuncios colgado de hace un par de días es necesario que hacia el final del aula virtual en la plataforma hagáis el test de autodiagnóstico digital de Andalucía es digital ¿de acuerdo? Tratad de hacerlo además dándoos de alta ¿por qué? porque así vais a poder acceder a un histórico de todas las veces que realizáis este test y de esta manera ver cómo vais evolucionando y digo que es obligado a hacerlo porque además nos va a servir de base para trabajar luego la hoja de ruta que vamos a hacer ¿de acuerdo? así que no lo olvidéis es una herramienta muy interesante si no la habéis visto aún y a partir de unas pantallas y unas preguntas y unas respuestas pues os va a dar al final un informe especificando en qué estáis puestos en qué estáis top y qué áreas por contra son aquellas en las que debéis de mejorar y esto a su vez nos va a ayudar pues para saber por dónde enfilar nuestra hoja de ruta bien veamos más cosas ahora ya pasamos directamente a lo que sería la hoja de ruta esta parte que vamos a ver si ajusta muy mucho a la plantilla que se va a colgar y con la que vamos a trabajar si queréis tú y yo vosotros y yo de manera individual en las tutorías personalizadas que no optáis por tutorías personalizadas en mi opinión si me permitís sería desaprovechar una ocasión magnífica pues bueno al menos que podáis hacerla y subirla a la plataforma y yo pues bueno ya la veré y ya se valorará entonces no sé si hasta el momento en la parte que acabamos de concluir la de cómo acercarnos a los objetivos ¿tenéis alguna duda? algo que plantear ¿no? dice Carmen estupendo muy gracias por contestar si hay cualquier cosa insisto pues volvemos sobre los objetivos o sobre cualquiera de las partes que hemos visto hasta ahora bien Oscar gracias también pues vamos a proseguir y vamos a hablar o a meternos más ya en lo que es la hoja de ruta por ahora no es mucha información que siempre habrá que repasar si Luis sé que al final queda muy condensado entre otras cosas porque aunque habéis intervenido en los dos ejemplos pues realmente luego es mínima y tenéis aquí al otro lado de la pantalla una persona sin parar de hablar pero luego vais a ¿me escuchas? sí mira con respecto a lo que bueno yo es que a la siguiente no podía asistir por el tema porque con el tema del trabajo es bastante complicado era la primera charla que estoy asistiendo con respecto a lo que has estado viendo antes lo del tema de los DAFO y el tema este de las herramientas que hay ¿hay alguna herramienta en concreto para poder hacer por ejemplo el test de diagnóstico inicial? sí esa es la que venía a nombrar y la tenéis en la plataforma se llama el test de autodiagnóstico digital de Andalucía Emprende entonces en la plataforma Javier has entrado ¿no? sí claro bueno es que ahora no recuerdo lógicamente los datos de cada uno ni por dónde vais cada uno de evolución aunque lo tengo todo controlado pero si entras en la plataforma cuando ya acaban todas las unidades al final hay una parte que es hace el test o algo así así está dicho hace el test de autodiagnóstico digital ¿de acuerdo? vale y esto es un test gratuito de la junta y contestando una serie de preguntas que te van haciendo en diferentes pantallas al final te lanza un informe con tus áreas ya te digo top donde estás a tope y aquellas que debes de mejorar ah vale pues perfecto y entonces esto es una herramienta gratuita que además tratamos de fomentar su uso porque es muy útil incluso permite descargarlos luego como una infografía de todo lo que hemos visto al principio es como un abanico donde aparecen todas las áreas que se ven afectadas en la empresa en el proceso de transformación digital y la podéis tener ahí un poco como repositorio o como consulta ¿de acuerdo? vale vale perfecto pues muchas gracias nada a ti Javier estupendo pues seguimos avanzando y nos habíamos quedado si me deja ahora si me deja la presentación continuar vamos a entrar a ver ahora y estaba contestándole perdón a Luis efectivamente es mucha información pero ya te digo primero vais a poder tenéis la plataforma abierta hasta el 13 vais a poder si queréis si lo aguantáis además ver de nuevo el webinar de esta tarde para buscar algo concreto pero la parte de que vamos a trabajar la hoja de ruta es una plantilla que si tenemos tiempo ahora la vamos a ver muy simple que vais a desarrollar hasta el punto o hasta donde vosotros queráis implicaros yo sea mucho sea poco voy a estar ahí a vuestro lado y es lo que vamos a ver ahora la plantilla que son los pasos que vamos a dar de la manera más simple comentada ¿de acuerdo? luego dependerá de cada uno de nosotros profundizar más menos hacer ahora lo básico como os he pedido para poder arrancar y luego más adelante la plantilla os va a servir seguro para afrontar proyectos mayores sin ningún género de dudas simplemente necesitará mucha más argumentación y mucha más profundización en todos sus apartados pero os va a servir igual bien no me enrollo más y vamos a ver la hoja de ruta hacia la transformación digital vamos a ver una serie de aspectos que yo he denominado preliminares que son los que van a formar parte las primeras hojas por así decirlo de esa plantilla y vamos a comenzar con lo habitual y lo habitual en este caso es diseñar una portada así de básico así de simple vamos a especificar el tipo de documento de que se trata ¿de acuerdo? hoja de ruta para la transformación digital simple y directo vamos a incluir el nombre del negocio el mundo en mis manos no sé el sector de actividad manualidades mercería y manualidades la localidad y la fecha ¿de acuerdo? una portada simple pero que nos ayude ojo y no por ser simple vamos a dejar de que sea formal va a ser formal no necesita mayor florituras pero que sea algo serio de las que se usan realmente porque es real además pero con una información básica va a contener también esa hoja de ruta un índice de contenidos y números de páginas por supuesto para luego podernos dirigir directamente a lo que buscamos va a incluir una introducción una introducción que hablará de la empresa del plan que estamos haciendo del plan hoja de ruta del porqué una parte será el desarrollo ahí vamos a incluir nuestros objetivos ¿de acuerdo? que pueden ser uno que pueden ser dos que pueden ser tres total libertad hasta donde queráis llegar eso sí vamos a hacerlo de manera seria y también en ese desarrollo hablaremos de los indicadores es decir de los elementos que vamos a utilizar como medida para ver para ejercer un control de cómo evolucionamos también incluirá el índice nombrará luego tendrá su apartado real una temporalización que será el lugar donde vamos a fijar en un calendario la consecución de las metas de los objetivos parciales y finales también deberemos incluir un apartado que haga referencia a una evaluación que estará luego posteriormente que va a contener pues a medición del antes y el después de haber introducido la tecnología y finalizaremos con unas conclusiones que en función de lo que sea de completo nuestra hoja de ruta serán mayores o menores y en estas conclusiones pues hablaremos de qué objetivos hemos alcanzado cuáles no si ha habido mucha desviación qué mejoras podemos proponer bien qué más va a contener o va a formar parte de nuestro documento pues bueno en un preámbulo que va a tener como introducción pensaros que vamos a elaborar la hoja de ruta lo que vamos a dejar es constancia por escrito de todo nuestro trabajo nuestro trabajo y si alguien ajeno se dirige a ella pues que pueda encontrar en este preámbulo que entendemos por transformación digital lo hemos nombrado varias veces en esta y creo que en todas las masterclasses de acuerdo qué perseguimos elaborando una hoja de ruta como la presente y bueno pues imaginaros ¿no? redactamos este plan de acción que contiene una serie de instrucciones precisas a seguir fruto por supuesto de un estudio previo dirigidas a alcanzar unos objetivos y que cuyo desarrollo va a suponer unos cambios importantes en la estructura en la organización es decir un preámbulo que nos introduzca de acuerdo en nuestra hoja de ruta y por último a modo de introducción pues tendremos que menos que describir un poco nuestra empresa nuestro negocio qué ventajas creemos que vamos a poder alcanzar con el proceso transformándola digitalmente ¿no? si vamos a impulsar la innovación si vamos a ser más eficientes en tales procesos en tales otros si va a procurar que haya una mayor colaboración entre departamentos si de alguna manera la clientela pues la vamos a fidelizar vamos a tratar tratar de conocerla mejor en fin nombrar ahí pues esas ventajas que podemos obtener del plan de transformación digital de esta hoja de ruta y también ahí será el lugar de incluir esa serie de compromisos que nombramos al principio que vamos a adquirir ¿no? oye pues mira vamos a ser muy transparentes en toda la comunicación vamos a contar con los trabajadores comentándoles todo el proceso vamos a procurar este tipo de formación porque ojo no todos estos puntos dependiendo sobre qué área vayamos a intervenir pues a partir de los objetivos que tengamos y de la tecnología que vayamos a introducir si vamos a introducir una tecnología Google Keep para mejorar nuestra productividad lógicamente pues no vamos a hablar ¿qué te digo yo? de incluir sobre los clientes no tiene sentido va a ser una tecnología para mejorar nuestra productividad porque no hemos puesto ese objetivo entonces ya digo dependiendo de hacia qué y cómo enfoquemos nuestra hoja de ruta pues en esta última parte pues tendremos que nombrar esas serie de compromisos o partes que vayamos sobre las que vayamos ahí interviniendo ¿no? si vamos a mejorar nuestra propuesta de valor de qué manera si vamos a tratar de que nuestro negocio sea escalable en fin todas las posibilidades que hemos visto dependiendo de cuáles cojamos pues así iremos completando en mayor o menor medida todas estas partes bojas de nuestro documento y así llegaríamos que recordad que esto estaría dentro de la parte voy a volver un poco sobre la anterior de lo que sería el desarrollo ¿de acuerdo? llegamos a lo que sería esa definición o redacción de nuestros objetivos aquí brevemente cuando ya nos pongamos a redactar objetivos pues os recuerdo en esta misma presentación pues aspectos que acabamos de ver hace unos instantes a modo de refresco o recordatorio cuando ya nos vayamos a poner manos a la obra con la redacción de objetivo vamos a procurar que no se nos olvide que los objetivos estén alineados con los principales del negocio y hemos visto el ejemplo del anuncio o el minivídeo de las cervezas y los músicos ¿de acuerdo? para que no contravengan los objetivos principales del negocio o si no los hay por escrito que no contravengan la visión que tú tienes como propietario del negocio básico otra parte importante que acabamos de ver vamos a procurar que cumplan este estándar ¿eh? estándares SMART específicos medibles alcanzables relevantes programables en el tiempo más cosas un primer apoyo para la redacción de objetivos ya lo teníamos con el análisis DAFO ¿de acuerdo? si tenemos que echar mano de él no ahora sino en un en una hoja de ruta posterior que hagamos más a fondo y más en profundidad pues que sepamos que el análisis DAFO va a mejorar el autoconocimiento y puede ser un apoyo importante para iniciar la redacción de objetivos pero además también tenemos un segundo apoyo que es lo que hemos visto y por lo que me preguntaba también el compañero Javier ¿no? que me decía oye ¿tenemos algunas herramientas para el diagnóstico? sí y aquí está el modo de segundo apoyo por un lado tenemos los test de autodiagnóstico este primero es la imagen del obligado que tenemos que hacer en la plataforma de Andalucía es digital pero luego hay también otro no sé si recordáis de la masterclass va enfocado a las digital selling a las ventas digitales ¿de acuerdo? pero el que tenemos obligado que hacer es este y luego también tenemos los bancos de proyectos que nos pueden ofrecer un apoyo importante y pasamos al tercer punto de apoyo que es el que yo os comentaba al principio del todo que no os voy a redactar los objetivos como es evidente entre otras cosas porque ni sabría soy vosotros los que conocéis vuestras empresas cada uno conocemos las nuestras y el tercer apoyo para la redacción de objetivos se va a basar en una manera diferente de hacer las cosas lo explico yo os voy a lanzar un total no sé si son 20, 24 30 preguntas y de la reflexión que hagáis sobre esas preguntas para darles respuesta vais a sacar a poder sacar las bases para redactar vuestros objetivos e incluso para dibujar o diseñar todo el plan toda la hoja de ruta ¿de acuerdo? esas son unas preguntas que dependiendo del si y el no que deis pues os puede ayudar a redactar vuestros objetivos es una tarea por así decirlo de facilitación por eso es un tercer punto de apoyo y vamos a verla sin más explicación esta batería de preguntas bueno pues entre estas preguntas tenemos por ejemplo ¿por qué quiero digitalizar mi negocio? ¿qué quiero conseguir con la presencia de mi negocio por ejemplo en el medio digital? más preguntas ¿qué cambios serían necesarios en mi empresa? ¿y en qué voy a basar y cómo voy a tomar mis decisiones? ¿acordáis cuando hablamos de datos fiables? todo esto nos va a ir facilitando la manera de situarnos redactar hacer toda la hoja de ruta e incluso sobre todo redactar sus objetivos ¿tengo recursos económicos suficientes para un proceso continuado? ya hemos dicho que una vez abierta la veda abierta la caja del Pandora el proceso va a ser ya algo continuado en el tiempo entonces ¿cuento con recursos suficientes? sí adelante no ¿de qué manera podría hacer con estos recursos? recordad que también os hablé de las ayudas a la transformación digital que tiene diseñada la consejería a través de Andalucía Digital pues vamos a ver qué requisitos para qué tipos de empresa si cumplo con lo que piden si mi actividad económica está contemplada entre las que permiten ser subvencionables entonces todo esto puede partir a partir de la pregunta tengo recursos suficientes ¿dispongo de tiempo y conocimientos para llevarlo a cabo? ojo si no dispongo de tiempo vamos a sacarlo y si vamos a sacar tiempo a lo mejor me conviene trabajar sobre Google Calendar o echar mano de las listas de tareas como las de Google Task que vimos ¿de acuerdo? y si me hace falta formación quizás me pueda dirigir de nuevo a la plataforma online de Andalucía digital y buscar cursos que todos suelen versar además sobre capacitación digital para ponerme al día más preguntas ¿quiénes serán los responsables? ¿y cómo influirá a mi empresa a sus trabajadores a sus departamentos? oye voy a nombrar en mi documento de hoja de ruta quién va a llevar a cabo el proceso quién va a participar quién será el responsable quién va a supervisar quién me va a echar una mano muy bien seguimos ahora con otro bloque de preguntas y aquí tenemos por ejemplo ¿a quiénes he de informar? ¿y cuántos les voy a contar? ya hemos hablado de ello pues deberíamos de informar a todos los trabajadores y deberíamos de contarles todo el proceso lo que vamos a hacer vamos a tratar de ganar apoyos y de empujar también todos en el mismo sentido ¿de qué manera nos vamos a comunicar en la empresa o con los colaboradores con los que me vayan a hacer la tienda online por ejemplo? ¿cómo podremos hacerlo? pues ya hablamos en la masterclass de herramientas de comunicación como Slack también tenemos Teams de Microsoft hablamos de herramientas de comunicación como Paper de Dropbox o también de Dropbox hablamos de compartir archivos a través de Transfer pero también tenemos WeTransfer que también es muy conocido por todos otras preguntas ¿soy consciente de los cambios en las formas de trabajar y comunicar que han llegado y que han venido como se suele decir y ya para no irse? ¿cómo voy a organizarme? pues ahora en vez del calendario de Google podemos hablar de Outlook y para organizarme podemos utilizar las tarjetas de proyectos de Google Keep por ejemplo que además alguno de vosotros utilizaba a diario en su empresa ¿cómo voy a atraer talento? ¿o dónde formo a mis trabajadores? pues fijaros aquí podemos echar mano de plataformas de aprendizaje antes nombrábamos Andalucía es digital pero ahora podemos nombrar Digital Selling otro sitio web donde está precisamente ese otro test de autodiagnóstico en este caso enfocado recordad a la venta digital y también hay micropíldoras formativas son vídeos de tres minutos sobre aspectos importantes pero si no queremos irnos ahí teníamos a Google Primer esta aplicación para móvil que daba unas lecciones muy breves y muy claritas sobre negocios y sobre marketing digital en otro orden en otro orden de preguntas también como apoyo para redactar nuestros objetivos pues podemos plantearnos cuáles son los elementos de mi negocio que más pueden avanzar gracias a la digitalización vamos a pensarlo vamos a detenernos a reflexionar sobre ello en qué puede ayudarme la tecnología qué herramientas digitales tanto entre las que vimos en la masterclass como cualquier otras hay miles cuáles usarías y qué resultados esperamos obtener de cada una de ellas qué haríamos para trabajar con las herramientas seleccionadas en qué plazo del tiempo esperamos poder formarnos en ellas en su uso y respecto a la seguridad a la ciberseguridad este aspecto tan importante cómo piensas proteger la información valiosa de tu empresa conocemos realmente las consecuencias de captar datos de los clientes o clientes potenciales sin tener en cuenta todas las regulaciones legales que existen al respecto en esta última dos preguntas pues podríamos echar mano para solventarlo de gestor de contraseñas como las PAS que vimos One PAS cualquiera de las que existen utilidades de comprobación de cambios en vez de los backup o como complementos a los backup y aquí vimos Free FireSync como herramienta o herramientas como pone la administración la Agencia Española de Protección de Datos en este caso que se llamaba Facilita RGPD ¿no? Reglamento General de Protección de Datos herramientas que incluso nos daba las cláusulas que debemos de situar en los formularios que hagamos cuando vayamos a pedir datos a nuestros clientes por ejemplo en un sitio web Más preguntas ahora de otro bloque sabemos que la clientela ha cambiado y aunque parezca la misma pregunta hemos cambiado nosotros el chip aceptando que la clientela ha cambiado valga la repetición la redundancia esto es importante saberlo sabemos también dónde está nuestra clientela conocemos sus hábitos cuáles son sus preferencias sus necesidades aquí podemos plantearnos irnos a redes sociales para estar cerca y ver cómo se mueven qué piensan qué hacen podemos utilizar si vamos a buscar nuevos mercados nuevos clientes herramientas que tenemos de Google como el Market Finder de Google ¿de acuerdo? y respecto a la experiencia ¿creéis que les prestamos o le proporcionamos una buena experiencia de usuario? es decir mientras acceden y navegan por nuestro sitio web y la experiencia del cliente la mejoramos también bueno pues vamos a echar mano de herramientas de esas herramientas que teníamos que evaluaban por ejemplo la velocidad de carga de nuestra página web en un móvil era Google Test My Site ¿de acuerdo? Google testea mi sitio en inglés si echamos mano también de testadores que había de tiendas virtuales tenemos Google Grow My Store pues para ver y comparar con otros e-commerce del mismo sector pues ver qué tal marchaba o funcionaba el nuestro cómo era la experiencia de compra del cliente todo eso lo medía esta herramienta y si hablamos de entrar en el mundo de las redes sociales pues también estuvimos hablando de gestores de contenido para programar las publicaciones como Hootsuite Buffer Metricool bien y le prestamos atención 24 por 7 horas como ellos quieren como quieren los clientes necesitamos dirigirnos a ellos en su idioma en el caso de prestarle atención 24 por 7 horas es verdad que no vamos a estar un domingo a las 3 de la mañana que tengamos a un cliente al otro lado para dar respuesta pero ojo recordemos por ejemplo que en Google perdón Google en WhatsApp Business teníamos la opción de programar respuestas automáticas para preguntas habituales ¿a qué hora abrís? ¿dónde estáis situados? ¿tenéis servicio técnico? en fin esto lo podemos programar y aunque no contestemos directamente al cliente a esa a esa hora de la madrugada pues si es verdad que ya va a obtener una respuesta y vamos a tener a un cliente que se va a sentir atendido no con la solución final pero sí atendido aunque en este caso sea un mecanismo automatizado ¿de acuerdo? y respecto a esa otra pregunta dirigirte a ella en su idioma pues oye a lo mejor podemos echar mano de la aplicación Memrise que también citamos para tratar de tener unos rudimentos básicos en un idioma o refrescar aquello que manejábamos pues cuando lo aprendimos en su día y pasamos al último conjunto de preguntas que insisto nos van a ayudar a partir de la reflexión que hagamos y las contestaciones que demos nos pueden ayudar muy mucho a redactar nuestros objetivos hemos desarrollado nuestra propuesta de valor a fondo podemos mejorarla sabemos por qué los clientes nos van a elegir a nosotros y no a la competencia que venden un producto similar aquí podemos echar mano no lo vimos pero existen canvas que son lienzos que nos permiten a través de una manera muy gráfica poder ajustar el producto y el mercado para ya digo profundizar en esa propuesta de valor que debe ser única de cara al cliente hemos implantado la venta online si no pues quizás es una salida y es una buena opción o momento para plantearnos tener una tienda virtual propia o me planteo otro tipo de e-commerce a lo mejor en vez de tienda particular virtual propia puedo decidir montarme o situarme establecerme en un marketplace como el de Amazon como el de eBay o quizás pueda optar por el dropshipping como modelo de negocio o tirar del diseño de una página web con un diseñador o yo mismo a través de plataformas como Wix que ya con todos los elementos preconfigurados me deja diseñar sin tener conocimientos de programación mi propia página web incluso mi tienda online y por la especialización hemos pensado en apostar por este elemento es un elemento diferenciador importante sobre todo de cara a la competencia que pueden plantear por ejemplo las grandes superficies una gran superficie lo nombraba en un webinar anterior puede tener en la parte en la sección de novios o de novias una serie de tocados pero realmente si mi empresa la especializo en tocados de novia pues puedo prestar mucho mejor servicio al cliente al estar focalizado solamente en esa área y seguramente podré tener muchos más productos podré ser también más competitivo en precios que la gran superficie y con un horario he pensado en mis horarios tengo un horario comercial flexible ofrezco omnicanalidad puedo estar en diferentes canales de cara al cliente en el caso del tráfico a la tienda online cómo vamos a generarlo estamos invirtiendo o hemos pensado en invertir en marketing online vamos a trabajar SEO SEM vamos a hacer un marketing de contenidos y esta última tanda de preguntas pues también pueden ayudarnos a lo mismo nos adaptamos rápidamente a los cambios sobrevenidos con el COVID por ejemplo ahora que se ha menguado tanto el servicio presencial en las administraciones públicas podemos relacionarnos directamente con la administración sin acudir a ella o ya mejor es momento para echar mano de aplicaciones como clave PIN que la vimos alguna persona no sé si fue Carmen que nombró u otra compañera el clave permanente o autofirma valide pues quizás por ahí puede empezar por ahí la transformación digital de mi negocio apostamos por hacer más eficientes los procesos comerciales los de marketing pues si quiero llevar un poco más a fondo mi hoja de ruta porque cuesta bastante más trabajo de acuerdo no solamente en tiempo sino también esfuerzo económico en formación a lo mejor puedo optar por introducir una herramienta CRM de gestión de relaciones con los clientes o si me voy a la parte productiva de la empresa incluir implementar un ERP o un planificador de los recursos de la empresa y le de la competencia hemos hacemos seguimiento de la competencia fijaros que en el tema de la competencia que antiguamente incluso se pensaba y se decía oye yo se era incluso un poco activo en la contestación decir la competencia dice no yo soy tan bueno que no tengo competencia pues bien aparte de que esos tiempos han pasado hoy más que nunca tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento de la competencia de ver qué está haciendo a través de su página web en redes sociales qué promociones lanza y esto no con el espíritu que se le presupone de chisme ¿no? de oye voy a ver qué está haciendo fulanito no, no realmente de ver qué hace porque también te va a indicar para dónde va el mercado también puedes ver en ellos en qué están fallando para evitarlo tú y también puedes ver que le está funcionando oye y quizás tú te puedas subir al carro o puedas hacer una variación que te beneficie y ayudar al funcionamiento a la venta de tus productos o servicios que es un poco pues ese ese norte que nos marcamos todos bien pues hasta aquí hemos visto como os comentaba ese conjunto de preguntas esa batería de preguntas que repito a partir de la reflexión que hagáis sobre ellas os pueden ayudar a definir unos objetivos a partir de los objetivos elegir qué herramientas vamos a introducir desarrollarlas y sacarles el máximo partido eso es la transformación digital de la que llevamos hablando un mes ¿de acuerdo? pero vista de una manera muy simple para que sea aplicable para que sea inmediata ¿de acuerdo? y le creamos resultados ya por último acercándonos al final os nombro que el siguiente paso como acabo además de decir sería la selección de herramientas y aquí tenéis pues bueno ni siquiera todas las que yo os hice sino unas cuantas a modo ilustrativo simplemente pues para que veáis que ahora tocaría elegir qué herramientas vamos a utilizar siguiente paso que contendrá nuestra hoja de ruta pues necesariamente la planificación temporal y en ella deberemos de definir un horizonte temporal ¿de acuerdo? adecuado para cada una de las acciones que vayamos a emprender esta parte es importante si no se queda ahí colgado se va a quedar un plan una ruta hoja de ruta redactada pero lo interesante es que lo pongamos lo llevemos a cabo y es fundamental fijarlas definir un horizonte temporal también calendarizar si existe la expresión como tal cuando esperamos alcanzar cada uno de los hitos que nos marquemos y quienes van a ser además las personas responsables de supervisarlo si soy yo mismo pues yo mismo pero lo voy a poner también por escrito ¿de acuerdo? y vamos a marcar en el calendario dejar un espacio por favor también en el calendario que hagamos me gasto una plantilla de un albanaque ¿de acuerdo? de un mes o del tiempo que preveamos y vamos a marcar las consecuciones los retrasos y también los motivos ¿no? para luego facilitarnos la última tarea que os ponga a continuación que sería la fase de evaluación y mejora aquí habremos de tener determinado de antemano esto lo hacemos en la parte de desarrollo pues que que indicadores vamos a utilizar ¿de acuerdo? y no cambiar los ojos durante todo el periodo porque si cambiamos de elemento de medición a mitad de la implantación o del desarrollo de la hoja de ruta poco vamos a poder medir vamos a tomar una medición inicial antes de poner en marcha nuestro nuestra hoja de ruta y cualquiera de las medidas que contenga nuestra hoja de ruta y luego pues tomaremos medidas en los momentos que estimemos oportunos eso sí a intervalos regulares para luego poder establecer la comparación y por último pues a modo de conclusión pues redactaremos pues que hemos conseguido mejorar que no donde no ha habido aciertos donde sí donde se han producido desviaciones por qué y esto nos servirá para futuras ediciones de nuestra hoja de ruta para futuras implantaciones mejorar y lógicamente no tener esos fallos entonces de este modo un poco sobrecargados o cargados con mucha información como bien apuntaba Luis porque es cierto pero creo que cuando veáis la plantilla lo vais a posicionar muy bien y aunque sea pesado insisto vamos a desarrollarlo hasta donde queráis desarrollarlo cada uno a su criterio personal en función de su empresa del tiempo de que disponga que yo sé que todos andamos justos de tiempo pero ya digo ahí vais a tener total libertad y yo a través de las tutorías virtuales que tengamos que mantengamos de manera individualizada voy a tratar de apoyaros en todo lo que pueda ¿de acuerdo? os doy las gracias por todo no sin antes comentaros un par de cosas ¿de acuerdo? recordad por favor que podéis reservar la tutoría personalizada desde ya aunque empiezan a celebrarse a partir del 9 de diciembre escaneando este código QR con vuestro móvil si queréis desde ya o luego si entráis en la plataforma o desde el correo ya ha habido alguien también que esta mañana ya lo ha reservado nada más recibir el correo desde el correo un enlace que había conectáis con mi agenda personal y ya tenéis los espacios predeterminados en horario de mañana de tarde días alternos y las horas que vamos a trabajar juntos pueden ser periodos de 30 minutos o periodos de 60 minutos también si me permitís antes de irnos os voy a compartir en pantalla la plantilla de la hoja de ruta para que así también podáis verla de acuerdo un poco como se compone esto es el documento que os vais a encontrar y que vais a poder descargar de acuerdo entonces vais a tener lo que comentábamos una portada en la que vais a situar el nombre del negocio el sector de actividad el índice que también lo hemos nombrado con sus distintas partes y luego de la manera más didáctica e intentado posible y para que os resulte de verdad cómodo que ha sido la intención que nos ha guiado a hacerlo así pues fijaros en la parte de preámbulo pues tenéis indicado explica por favor que entiendes por transformación digital y por qué es importante llevarla a cabo en las empresas y tenéis el inicio de una frase propuesta que no tiene que ser esa es más os pediría que no sea esa misma pero para a modo de ejemplo la transformación digital es y así con esta con esta técnica vamos a tratar de cumplimentar y hacer toda nuestra hoja de ruta si nos vamos a introducción pues te dice haz una breve descripción de tu negocio y su recorrido histórico la empresa XYZ se dedica a tal 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 inicio su andadura y contar un poco y así con las distintas partes hasta que llegamos a la de los objetivos que lógicamente es un poco más amplia pero bueno te dice define los objetivos que quieres alcanzar objetivo uno yo voy a utilizar uno yo voy a fijar dos yo voy a ser un poquito más ambicioso tres yo me voy a quedar en uno como queráis y así con las distintas partes desarrollo temporalización hasta que lleguemos a la parte final de conclusiones de acuerdo con un par también de inicios de párrafo para que sepáis en todo momento que se os pide y por dónde empezar que no os sintáis perdidos por favor y al final os adjunto a modo de anexo esto no es para que luego lo incorporéis lo que me mandéis simplemente es las preguntas que hemos presentado para que las tengáis aquí también cerquita de referencia e insisto os ayude en todo lo posible a redactar esa hoja de ruta y verle al fin y al cabo esa esa verdadera parte práctica al al curso ¿de acuerdo? llevarlo realmente a la práctica y tener éxito en lo que hagamos gracias Manuel me dice aquí Manuel Tocayo muchas gracias Manuel yo he reservado la primera sesión hace un rato como tú veas Manuel gracias ya lo has puesto en marcha a los demás gracias por vuestra asistencia muchas gracias Manuel estas dos horas de nuevo y nada no sé si queréis algo más yo me gustaría dejar un tiempo por si por si hay alguna Belén por si hay alguna duda más claro de algún participante gracias a ti Óscar gracias también Mario muchas gracias Manuel hoy sí gracias a ti Luis la verdad que ha estado muy bien estupendo me alegro espero que que luego podamos sacarle partido juntos yo una duda me plantea Óscar luego ha salido un tema muy interesante que es el tema el tema de la ciberseguridad sí yo tengo una empresa de ciberseguridad ajá llevo ya casi cuatro años trabajando sí y la verdad que es decir todavía las empresas todavía tienen que avanzar bastante con el tema ese estuvisteis en la entonces si alguno de los participantes Jaime Javier me preguntó si estuviste en la masterclass de Jaime no es la primera masterclass es que por el tema de la bueno la tienes en la plataforma para que la puedas ver de acuerdo entonces esa fue centrada precisamente en seguridad que entiendo que es tu área también sí nosotros lo dedicamos principalmente mi empresa se dedica principalmente a eso al tema de ciberseguridad el tema de protección de datos y ahora incluso ya estamos llegando a un acuerdo con aseguradoras para poder hacer un seguro y responsabilidad civil orientar también al tema de la ciberseguridad y la protección de datos por si interviene la agencia de protección de datos tener también cubierto la entre comillas la posible multa ¿no? entiendo que pudiera haber sí vale estupendo porque era lo que faltaba es decir nosotros nos hemos dado cuenta de que sí dime de que una de las cosas que faltaba era eso es decir realmente lo que regula hoy en tema todo el tema de la ciberseguridad es el reglamento general de protección de datos yo soy delegado de protección de datos y nos faltaba para poder dar una seguridad 100% a toda la empresa pues nos faltaba un pilar que era básico y entonces ya lo hemos conseguido con una aseguradora pues mira Javier profundizando brevemente porque hay también otro compañero que estaba pendiente de una duda efectivamente lo que hemos hablado de trabajar la propuesta de valor va en ese sentido quizás tú trabajando tu propuesta de valor como empresa de ciberseguridad habéis dado con un aspecto que no estaba cubierto y vais a ofrecer algo diferente al cliente que yo por ejemplo no conocía hasta la fecha que es la responsabilidad civil un seguro de responsabilidad civil asociado precisamente a cubrir este tema de ciberseguridad si hay pues bueno una brecha en el sistema si quedan expuestos datos y si al final acabamos por ejemplo multados por la agencia española de protección de datos si muy bien pues pues estupendo Oscar creo es que se entrecorta la comunicación Oscar creo le doy paso que creo que tenía una duda ajá está por aquí dice con respecto a la hoja de ruta actualmente el negocio que teníamos en mente sería para hacer eventos de la música EDM creo que es todo el tema de la música valible corréjeme si me equivoco pero con el tema del coronavirus música electrónica de acuerdo no hemos podido dar ese paso y hemos tenido que dedicarnos a redes sociales y hacer algo online pero no como lo teníamos en mente yo aquí Oscar realmente lo que veo también no es que hayáis trabajado en este caso la propuesta de valor pero si habéis lo que se habla se dice en el argot precisamente del emprendedor habéis pivotado en este caso marcado por todo el tema de la pandemia hacia un sector que no estaba previsto pero bueno en el que estáis trabajando y de momento estáis pues bueno imagino que funcionando y adaptándoos también a él si no lo habíais trabajado antes muy bien en la hoja de ruta en este caso que imagino que va por ahí la pregunta pues bueno la puedes hacer indistintamente para uno o para otro en el sentido podemos hacerlo en algo práctico que actualmente está funcionando o en la idea de negocio que de momento se va a desarrollar que no ha podido hacerse que puede ser los eventos de música se puede trabajar también perfectamente aunque al día de hoy no lo esté ejerciendo lo podemos hacer va a quedar más en modo previsión pero quizás os ayude igualmente estoy seguro eso lo puedes elegir luego sin problema uno u otro pero si quieres para cuando sea de vía libre a la parte de los eventos en vivo de música electrónica podemos trabajar esa parte y la va a tener vista incluso a lo mejor salen cosas que no tenías previstas y que ahora a partir de la hoja de ruta pues te pueden resultar muy interesantes más preguntas tenéis uno más ya he ido dando gracias por aquí Carmen gracias a ti gracias Luis también acuerdo alguna cosa más si queréis podemos apurar o bien por escrito o bien de viva voz y si no pues bueno he hecho mano de muchas gracias también Javier he hecho mano de Belén que estará por ahí si aquí sigo pues bueno nos despedimos y cualquier cosa sigo estando en la plataforma de acuerdo a través del email muchas gracias a Manuel Maroto y a todos por asistir ya hasta la próxima Masterclass muchas gracias dependo hasta luego adiós gracias